Compartimos las últimas noticias de ProColombia en la semana del 10 al 14 de abril. Con la Mintic Sandra Urrutia definimos un plan de trabajo conjunto para la internacionalización de empresas, de servicios e industrias 4.0, así como para la llegada de inversión extranjera al sector de telecomunicaciones. Periodistas de Chile, México, entre otros países, se enamoraron de Colombia y su cultura. Asistieron a la inauguración del Festival de Música Clásica de Bogotá del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y serán nuestros aliados en la promoción internacional del país. Estuvimos en WTM Latinoamérica junto a una delegación de 20 empresas, entre mayoristas, aerolíneas y hoteles. Estamos contándole al mundo por qué somos un destino turístico sostenible y de alta calidad. Compartimos el anuncio de la aerolínea suiza Airways Air, que tendrá vuelos por primera vez hacia Colombia. Desde noviembre de 2023 contará con dos frecuencias semanales, lo que nos conecta aún más con el mundo. Con Impulsa avanzamos en el diseño de una hoja de ruta para fortalecer el sistema emprendedor a través de la llegada de fondos y capital de riesgo. Con el productivo encuentro que sostuvimos con la delegación de alto nivel proveniente de China, estamos estrechando lazos comerciales entre las naciones. Sostuvimos un encuentro con Enterprise Singapur. Pronto esperamos dar la noticia de la instalación de un centro de mantenimiento de ST Engineering en Colombia. Eso significará más empleo y oportunidades para nuestro país. Nos reunimos con la Embajada de Japón para dar seguimiento a la participación de Colombia en Expo Osaka 2025. ¡Suscríbete al canal!